¡Gracias! Vamos a ver aquí en la pieza que pasa Uy, ahí viene ¡Gracias! Yo ya no soy un pelado ¿Para qué? Yo ya no soy un pelado Recibió un beso maldita Primera vez en su vida Recibió un beso maldita Primera vez en su vida De la matamina De el patio de Martilda De la matamina De el patio de Martilda ¡Gracias! 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 Suave bruta Nosos queridos son El deepest Suave bruta Con car видите Que se carece De un vaco que a mí yo lo ha borrow A girls a poquito Con bares en유ade Comiezo a lejos Que tengo el cuidado Con un muñeco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!